Luz solitaria Es verdad, se había caído la cueva sobre Mindy ¿Cómo se llamaba? Julia Vale, y ahora el cambio de discos Tenemos que hacer esta historia Porque no lo he cambiado Abrimos la tapa Vale, hemos hecho así Pero no solo en México También me han dicho en Chile Y en otros sitios Vale, volvemos aquí No es un juego ambientado en Argentina Es un juego ambientado en Meluza Que coincide que es casi toda Argentina Pero ¿Tú los llamas Pepotes? No que Exacto, eso es Querían una nación sudamericana Pero no querían No querían ofender a nadie, supongo Así que dijeron Bueno, Argentina puede permitirse perder El 60% De superficie Vale Igual no es tanto Igual solo es un trozo Las zonas de vino ¿Estás dispuesto a darlas? Cerramos la tapa Y ya está Lo mejor es que ahora no hay pantalla de carga Y de repente Tendremos La escena Ahí está A que a esta buena chica Se le cae Encima la mina Porque sí ¿Cuál fue ese sonido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién sabe? Julia ¡Gracias! ¡Está completamente cerrada! ¡Oh no! Tenemos que ayudarla rápidamente Quizás Deberíamos olvidar de ella Ella es solo ¡Steele! No puedes ser ser ¡Se ha dicho nuestro puesto! ¡Es solo tan raro Para un jornalista Para saber De la plataforma de comunicación Y ella es tan experiente En usar un cero Y explosivos Para un jornalista Deberíamos que Quizás Lo hiciera Para obtener Información De ti Pero todavía No lo provee Que es el traidor Voy a buscar Algo Para ayudarle Por mí ¡Ahora! 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 Recuerdo que Gato Sigue atrapado Al otro lado De Un foso gigante Que puede pasar Objetillos Con Vale Ah mira Aquí ya está De hecho El gato Que Ni siquiera lo han visto A pesar de que se veía claramente Las rocas bloquean el túnel ¿Eh? Hay rocas encima De la cinta transportadora ¿What? Ah Que también Claro ¿What? También ha caído aquí Entonces Igual se puede encender La cinta transportadora Un momento Pero Eso es otra cosa Distinta No puedo dejar atrás A Pachamama Ni al resto Pero sobre todo A Pachamama Pachálogo Los búhos Siempre vuelven Link Con los 26 mesazos Una racha de 17 Bienvenido Vuelta al nido Muchísimas gracias Por la suscripción Vale ¿Hay algo aquí abajo? Sí Pero no podemos usarlo No podemos escalar Bien A ver Pachamama Estos habíamos vaciado el agua aquí Ahora Ah bueno Sí Que luz sí tenemos No hemos perdido la luz Bien Pero supongo que no No podemos volver atrás ¿Qué tienes tú? ¿Quién es el walkie? Ah Julia sigue Viva Las piedras no le han caído encima ¿Qué tenías? Dinamita Estaba en la mina No veo un cagado ¿Qué hemos visto aquí? Estoy atrapada Ok Bueno Ahí hay un camino ¿No? O no es un camino Tío No veo una mierda aquí Sí Es un camino Vale Yo no sé quién es el topo De hecho No sé ni si hay un topo O sea Tampoco creo que sean tan Tan ninjas Ellos ¿Sabes? En plan Interesante Este material parece ser muy diferente al resto No Debe haber otra manera de salir de aquí Que no implique volar en pedazos Pero será mucho menos divertido Vale Pero no puedo hacer nada ahí Vale Entonces Julia Atrapada está Es decir No parece que tengamos nada más para hacer aquí ¿No? Julia dice Ah Estoy atrapada Y ya está No hay más Más cosas que tocar Eso No sé Si veis algo que yo no he visto Hacedmelo saber Porque ya os digo que Esto es muy oscuro Para mí también Para mí más ¿Vale? Porque me veo reflejado en la tele Es horrible Es terrorífico Vale Estos son piedras entonces ¿No? Esto es lo que se le ha caído Vale Y esto de aquí es el cofre Vale Ya he entendido Bien Steve Nadie te quiere ¿Tú qué dices? Es imposible sacar algo de esto Sacar No tienes nada Steve A ver Hemos vacío el agua ¿Tienes algo que mencionar tú? Está completamente aislada Muy conveniente Para un traidor Conveniente para un traidor Morir Atrapado en una cueva Bueno el caso es que ahí Steve nos lo está diciendo A nosotros Un nuevo túnel Por fin El derrumbe lo abrió Lo ha causado la bomba Ah mira Ahí hay una caja ¿Qué es esto? Anda una polea La usaban para transportar Material pesado Siempre con su mente De ingeniero ¿Y esto? ¿Un hacha de mano? Bueno Llevémosla Una cinta transportadora Pero no recibe energía Ah Con esto podemos conseguir A Kato Porque tenemos Eso O sea Kato está Al otro lado de esto Si las rocas No fuesen tan grandes El transportador Podría apartarlas Igual necesitamos La dinamita Para esto entonces O sea Esto es después Primero tenemos O sea Energía Vale Son cosas distintas ¿Qué hacemos con el Con lo que hemos conseguido? Vamos a ver Pensemos ¡Vamos a dar humo! A ver Y Pachamama ha dicho Ah voy a buscar Pero Muy rápido lo ha dicho Para el caso que tenemos Esto aquí Pero No creo que O sea No creo que podamos Hacer nada con Kato Desde este lado Ahora mismo ¿Podemos entrar En el En el edificio? Es que no recuerdo Si habíamos entrado Si habíamos entrado Ah ya habíamos saqueado Igual ahora hay más cosas Que saquear No parece Vale entonces Tenemos Con Kato No tenemos nada que hacer Entiendo ¿no? O sea No parece que podamos Podemos subir Podríamos traer A Pachamama En el En el Este Que ahí está O también Podríamos Podríamos Pasarle Algo A Kato Algo de lo que Acabamos de conseguir Vamos a Pensárnoslo Vamos a ver Steve Habla con Con López Las minas Están en mal estado Y podrían derrumbarse Nos están enterrando vivos Tómatelo en serio Vale Vale ¿Qué pasa si te digo Ponte a picar con un hacha? Es un hacha especial Es para madera ¿Para qué sirve? Cortar leña No le veo utilidad ¿Y la polea? No hay Nada Donde poder colgar La polea Vale Ya Empiezo a ver Empiezo a ver Con claridad No Esto es la bomba Tenemos que encontrar Algo de madera Que podamos decidir Cortar Me imagino Que no van a ser Las vigas Que sostienen La La mina En su sitio Vale Pero puedes alejarte Bastante Oh Tal vez aquí Cruzar por aquí Ha dejado de ser una opción No es que sepa escalar bien Esta pared de hielo Podría ser peligrosa Vale Pero alguien puede Kato Pero Kato No quiere Porque está Al otro lado Ok Vale Vamos a empezar A No parece O sea Obviamente es algo Que no me ha acercado Supongo Vamos a mirar Si hay algo más aquí No creo que no había nada Creo que el gancho Que sostenía O sea Creo que el gancho Sostenía un ascensor Debe haber un ascensor En el fondo del pozo Bueno Ya hemos Dado un paso En uno de los puzos Diablos No puedo llegar tan alto Solo podría hacerlo Alguien más alto que yo Solo única Exclusivamente Alguien más alto que yo No veo cómo ir Hacer a donde está el enemigo Nos va a ayudar en algo Vale Bueno Obviamente se lo tenemos Que dar a López Vamos a traer a López Aquí En lugar de Dar semejante Vuelta Hay un montón de cajas Ahí Yo no sé Para qué queremos El hacha todavía Pero también O sea Poner la polea Ahí No nos resuelve Nada Si no tenemos Muchas más cosas Hola López Necesito tu ayuda No puedo alcanzar A colgar este gancho Tú eres un tipo alto ¿Podrías colgar esta polea? Claro Ser a pan comido Ese es el otro poder De López Ser alto No es tan bueno Como el poder de Pachamama Saber leer Pero bueno Está bien también Debo colgar la polea En este gancho Y ahora qué Alguien tiene que bajar Y atar la cuerda Kato Debería ocupar La madre Kato no está Kato no está Kato está muerto Vale Pues No hemos progresado En absoluto Necesitamos a Kato Para escalar Necesitamos Mmm Sí, mira Wow, wow, wow Wow Wow, wow, wow ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a ver ¿Qué han sido Esos cambios de cámara? T-T-T-T Tertilugio Parece que se usa Para mover herramientas Vale Hay algo Que podamos hacer Con Kato Desde Ah, igual Kato Desde aquí puede cortar El El puente O algo No sé Se me ocurre Vamos a mandar a Steve Steve no parece Tener mucha idea De que hacer Con su hacha De todas formas Así que Sí, sí O sea Kato es la La pieza clave Bueno, a ver Está bien Vale Y que Haga falta Kato Para hacer un montón de cosas Porque eso nos dice Que no podemos hacerlas ahora Vale Para que no le demos más vueltas Vamos a hacerlo así Supongo que Kato Debería tener esto Lo supone No sabe Pero A ver Kato Que te han traído Los reyes Una hacha Es perfecta Podría usar esto Como si fuese Un pico de escalada What? Perdón Creía que era para cortar madera No para escalar Ah Que podíamos venir aquí What? What? Ah, esto es el puente Vale Ah, y ahora puedo cruzar por ahí Yo creía que íbamos a romper esto ¿Sabes? El puente resultó ser tan frágil como parecía Qué casualidad Vale Entonces vamos a venir aquí Y vamos a usar el hacha Como piolet Sí, efectivamente Genial Usar el hacha como si fuese un pico de escalada Un piolet Cruzar el hielo Yes Porque Kato ahí no tenía nada que hacer Pero claro Vamos a tener que Abrir Bueno, no sé No, ahora sabemos que con Kato vamos a bajar Por el ascensor Por hueco el ascensor Easy Se supone que es hielo Pero suena como si fuera nieve No quiero yo decir nada Kato, no quiero explicarte Cómo hacer tu trabajo Pero Kato, gracias a Dios que estás bien ¿Qué diablos? Gracias ¿Qué fue ese rumbullo en cualquier lugar? Una cave Julia se caja dentro del cinturón ¿Qué? Ella está en el alto endo del cinturón Ella se suficirá Si nos movemos rápido Nadie va a decir lo de los Los Inuit Los Inuit tienen Tres mil palabras Para llamar a la nieve Ajá Si tienen una palabra para Nieve dura Una para nieve blanda Para nieve Húmeda Ajá Y eso no hay otro idioma que lo tenga Te lo has dicho todas esas palabras Ya, pero son combinaciones ¿Y cómo son en Inuit? Pues son combinaciones Pero se hacen una sola palabra Es como cuando te dicen Buah, el alemán Puede formar palabras ¿Qué tal? Es como Sí O sea, que no tenga un espacio No significa que sea Una super palabra ¿Sabes? Bueno Vamos para abajo ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Qué ha sido ese ruido? Ha sido el gato No sabía ni que estábamos bajando aquí ¿Quién anda ahí? Julia ¿Eres tú? Gracias a Dios que estás viva Sube a la plataforma Para que te saquemos de ahí All right Mr. Nobody Esta parte del juego ya empieza aquí a flaquear Vale, ahora podemos subirlo con facilidad Supongo que hemos atado el ascensor Yes Nada más Eso lo escribiría hasta Y periodista Y está muy contenta, claro Entonces Vale, entonces ella tiene unos explosivos Que vamos a usar para Abrir el camino a través de la cinta transportadora Ah, y luego con el botón Sí que no sabemos qué hacía Ahora vendrá Steve y dirá No, porque es una traidora No va a decir Mejor Se pone a trabajar Corre, Julia Salta Salta ¿Qué sal? Ha saltado, pero ¿Qué clase de salto ha sido ese? Un Artagnelx ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres saber? No estoy solo hablando por mí mismo. Todos piensan que quizás tú eres el traidor que trabaja por el ejército de gobierno. Tú eres demasiado experiente en usar una caza y explosivos para un jornalista. No quiero presionarte. Pero si hay algo que estás escondiendo de nosotros, me apreciaría si nos dijiste. Hmm, lo veo. Oh, bueno. Soy un agente secreto de la agencia central de inteligencia central de Estados Unidos. Me tomé esa flota en una misión para mantener a Pachamama bajo mi seguridad y protección. ¿La CIA? ¿La CIA está apoyando a las fuerzas rebeldes? El régimen actual ha puesto minas y otras actividades bajo control de los estados. Esto es muy indescribible para las empresas multinacionales de América. Entonces estás simplemente buscando concesiones, no para la democracia. No puedes ser tan naïve. Y por nuestra posición usual. Es natural para las naciones capitalistas que luchan por concesiones, ¿no? ¿Por concesiones? Están llevando a la democracia a Meruza. Pero no gratis. No quiero ver este país en un estado de guerra civil. Estoy en tu lado. No quiero ver. Eso explica todo. Si eres un agente de la CIA, tienes acceso a las fotos de los estados de los estados de la comunicación. Julia, estoy mal de ti. Lo siento por que te confundí. No importa. Pensaba que te hiciste el que nos dio la posición al ejército de gobierno. ¿Recuerdas? Gracias por salvarme, Steve. Vale. Pero entonces, si estáis convencidos de que hay un topo... ¿Seguís sin saber quién es el topo? Vale. Vamos a ver si estoy en lo cierto. Si ya está a favor de la democracia... Sash. Un día dicen, este es un dictador. Aunque lo hayan puesto ellos. ¿Sabes? Y ya está. Llevan la democracia al sitio. Vale. Veamos. ¿Quieres...? ¿No quieres acercarte? Ahí está. Las minas están desmoronando. Detonar de la mitad aquí podría ser muy peligroso. Sin embargo, no veo más opciones. Eso es lo que me gusta oír. ¿Detonar eso aquí significaría ser enterrada viva de nuevo? No, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Has dicho que no ves más opciones. ¿Decídete? ¿Una mecha? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Hacha? ¿Walky? Lo que creo que hemos hecho... Lo que podemos hacer ahora es esto. Te he ido, transportadora, pero no sé cómo funciona. No sé. No, no. Sólo perfecto. No sé. Son complicadas las cintas transportadoras. Tienen controles complejos. Pueden ir en una dirección, en la otra, pararse. Necesitas un cursillo de 100 horas. A ver. Veamos si podemos hacerte funcionar. Mierda, la roca lo ha atascado y ha dejado de moverse. No te preocupes, me acostumbré a que me tratasen así. Bueno, me alegro de que no estés enfado. No, pero que quería que hablara de qué hacer aquí. A ver, vamos a ver. Steve, necesito que tú hagas el trabajo de esta señora que no me quede hacer caso. Si las rocas no fuesen tan grandes, el transportador podría apartarlas. Muy bien. No sé si tienen alguna idea brillante. Pero vamos, yo diría que... Es que tengo la sensación de que lo que pasa... Es que no estoy usándolo sobre... O sea, que a pesar de que puedo mirarlo desde aquí... No... No estoy suficientemente cerca o algo. Pero no me puedo acercar más. Cato con la dinamita en el otro lado. Vamos a ver. Puede ser. Vamos a ver. Vamos a hablar con él. A ver si... Porque sigue teniendo la hacha. Igual puede cruzar. Tenemos a todos full de vida. No, por ahí no. Sí, primero lo vas a probar. A ver si lo puedo dar simplemente. Oye, Julia, puedes pasarme la dinamita de tu encendedor. Claro, porque también tendría que pasarle el mechero. Creo que puedo volar las rocas que bloquean el túnel. Dinamita. Mechero. Menudo crazy, ¿eh? Va a darle... Va a darle a la dinamita ahí con una mecha así. Recordaremos su espíritu de sacrificio. Ah, vaya. No se ha hecho una secuencia más corta esta vez. Bueno, pues sí. Creo que hemos solventado esta situación. No me voy a mover a Steve. Así se le cae encima la mina. Una explosión debería hacer que las rocas cedan y podamos abrir un hueco. No, no me lo imagino. No, no. 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 Ha grito a través de... De 20 metros de piedra. Ah, mucho mejor ahora. Qué bien, qué suerte. Pero igual ahora... Igual ahora podemos... Podemos darle a la cinta. Con Steve. ¿Qué dices? Las rocas tienen grietas. Son frágiles. Aplicar algo de fuerza podría destrozarlas. ¿Qué podríamos hacer? Algo de fuerza. Ah, pues ni se ha movido un poco. Vale. Una cinta. Está yendo en la dirección contraria a la que tiene que ir. ¿O qué pasa? ¿Qué creía que luego se íbamos a sacar? Y las piedras que estaban en el suelo las ha levantado para ponerlas en la cinta. Siento, estoy rompiendo la magia otra vez. ¿O no? ¡Pacha mamá! ¡Ay Dios! ¿Estás bien? Gracias a Dios. Sabía que estaba bien. No hables. ¡Pacha mamá! Nuestro pueblo fue atacado por tropas del gobierno. ¿Qué? Habíamos oído que su helicóptero fue derribado. Por eso íbamos a buscarla. En ese momento, vinieron a nuestro pueblo y... ¡Ellos! Y empezaron a actuar. La base de Pizagua fue también destruida. ¡Oh no! No lo podremos lograr para el día de la independencia. No será posible para esta guerra civil. Pero... Hay... Un... Helicóptero en... En nuestro pueblo. ¿Qué le pasa en el cuello? ¿Qué le pasa en el cuello? Que esa es la parte que todavía no ha quedado clara. ¿Vale? Que es que... Si aparece la líder rebelde... No habrá guerra civil. Pero si... Si la gente piensa que la líder rebelde... Se ha matado en las montañas... Tampoco habrá guerra... O si... O sea... A ver... A ver... Hay un gobierno dictatorial... En Meruza, ¿no? Y hay... Algunos grupos de rebeldes... Incluyendo parte del ejército... ¿Vale? Que está del lado... De Pachamama. ¿Vale? Pachamama está viajando... Desde el extranjero, suponemos... A tomar parte en las elecciones... Y si no llega... Habrá guerra civil. Entonces... El gobierno... Decide matarla antes de que llegue... Y fingir que es un accidente. Pero no me queda claro si eso es para decir... Sí... Ha habido una... O sea... Va a haber guerra civil... O... Se ha matado... Ya no puede haber guerra civil... No lo sé... O sea... Tiene... Tiene... Información secreta... Pachamama... Sobre algo que impide que los rebeldes... Porque por lo que dicen... Es una política... Vale... Que ha unido al pueblo... O lo que sea... Pero... No va a darles la victoria militar... ¿Y qué va a hacer el dictador? Ay... Hemos perdido las elecciones... Entonces igual no es dictador... ¿No? O sea... Que es lo que... No entiendo... Es que... Ahí hay una... Una historia muy extraña... Con... Con cómo funciona... El... El lore de... De este juego... Bueno... A ver... Puede que se han enterado... Que es un poco... Pero... En las noticias supongo que habrán dicho que se ha matado... ¿No? Que... Está viva y todo eso... No sé... Es que es... Quieren guerra civil para matar a los rebeldes... Pero si son una dictadura... No tienen que... Preguntar a nadie... ¿Sabes? Pueden... Pueden... No sé... Reunirlos y ajusticiarlos... Como... Como han hecho las dictaduras toda la vida... ¿No? Tienes que... Esperar a ganar unas elecciones... O sea... No sé... Es un... Una cosa muy... Muy extraña... No... No... Esto debería ser el lugar... Tal vez... Tal vez... No es esperanza... Después de lo que ese guerrilla ha dicho... No podemos deserarlos... No importa lo que suceda... Tenemos que salvar a este pueblo... O sea... Sin embargo... Su muerte será en vaina... ¿Qué pasa con el resto del país? No tenemos armas, chicos... ¿Qué podemos hacer para ellos? Esta es también nuestra única opción... ¿Sí? ¿Por qué es eso? Las guerrillas de la República... Ya ocupan cada camino de esta montaña... Así que la única manera... Debería a pasar a ellos... Es tomar un helicóptero en esta ciudad... ¿Qué pasa con el helicóptero? ¿Qué pasa con el helicóptero? No tenemos la opción... Pero avanzar... Eso es genial... ¿Qué pasa con el helicóptero? ¿Qué pasa con el helicóptero? ¿Qué pasa con el helicóptero? ¡Sí! Bien... Vamos a decidir nuestro futuro, chicos... ¡Vamos! Dos años y medio de consejazos... ¡Muchas gracias, Wildlord Bros! ¡30 mesazos! También coincide que son dos años y medio... Muchísimas gracias por la suscripción... Bienvenido, Vuelta al Nido... A ver, Kato... ¿Qué nos dices de esto? Pachamama mencionó que habría unas estatuas de piedra... Frente a la aldea... ¿Serán estas? Buah, estas son otras... Vamos a ver, Pachamama... ¿Qué opinas de estas estatuas de piedra frente a la aldea? Estatuas de piedra... Estoy casi segura... De que es la entrada a la aldea... ¿Qué opina López al respecto? Su... Su... Uy... Marchamos directos al corazón del enemigo como Rambo... Espero que todo no salga tan bien como en la película... No sabía que los guerrilleros escondían su aldea... En esta zona... Julia... Julia siempre tiene información... Como ex periodista... Según los informes se supone que hay una aldea guerrillera construida aquí... Esta debe ser la zona... Y bueno... Puedo preguntarle a Steve también... Pero no creo que Steve tenga... Tenga mucho input... Dicen que hay oro enterrado en estas antiguas ruineras... Pero estoy bastante seguro de que es falso... Ya ni siquiera me importa... Ya he tenido bastante... Ya casi estamos... Intenta mantener la calma... Estamos seguros de que es en esta dirección... No tenemos otras opciones, ¿verdad? No hay ningún camino secreto porque podemos pasar... No, no hay más rutas que nos lleven allí... Bueno... Vale... Pues Julia... Te ha tocado... Que eres un agente de la CIA... Ojo... ¡Un soldado! También están aquí... No puedo alcanzarles de aquí... Tengo que acercarme... Por suerte se va a parar justo... Justo al lado de esto... Así que... Pero ¿por qué se ha parado? Me estoy hartando de estas malditas tropas... Este está al alcance de mi cuchillo... Es que es pacifista... No... Mira... Desaparece el cadáver y todo... ¿Hay más gente por aquí? No... No se ha mencionado nada de esto... Es porque es sigiloso... Oya... Es sigilosa... ¿Qué vas aquí? No puedo escalar esto... Kato probablemente pueda... Calienta que sales... Vamos a ver... Es verdad... Tiene forma de... No se notaba... La verdad... Estaba ahí como... Menos obvio... Que en otras ocasiones... Vamos a tirarme una estatua a alguien encima... Si no... Por favor... Que le tiremos una estatua a alguien encima... ¿No? Está buena leche... ¡Ajá! Eso le ha dado Genoma... Estoy justo encima de ellos... Ok... ¿Vamos a seguir? ¿Podemos ignorarnos completamente? ¿Podemos subir aquí? ¿Por qué puedo venir hasta aquí? Ah... Porque por aquí puedo bajar... Vale... Antes de bajar... Vamos a mirar si me he dejado algo atrás... O aquí... Vale... Esto se lo podemos tirar encima... ¿No? La piedra está agritada por aquí... Si pudiéramos derrumbar... Los soldados de ahí abajo... Estarían acabados... Ya... Solo puedo subir todo... Empezamos por eso... Vale... Con eso matamos dos soldados... Que eso... No creo que Julia pueda... Sí... Es... Es tardío... Y... Sí... Creo que es como dices un... 1998... O sea... Si no es 98... Es 99... Vamos... ¿No tiene los cuchillos? Sí... Porque si no... Podría usar dos brazos... Sin duda... Vale... El caso es que... A este tío de aquí abajo... No podemos... A ver... ¿Qué pasa si acerco a Julia? ¿Qué pasa si acerco a Julia? En manera... En manera... Perdón... O sea... Rodearlos... Oh... Si di un paso en falso... Me verán... Vale... Entonces necesitamos que Kato mate a ese... De alguna forma... Y una vez mate a ese... Julia puede ir a por el otro... Por aquí... Eh... ¿Qué hago? Le tiro una caja de herramientas encima... Ah... Protón... Tres... Tenemos... La base... Disp... ¿Cómo es que? Demasiado ruido... Espero que la aldea esté a salvo... Es que López no sabe escalar... Si supiera escalar... Podríamos subir y... Yo qué sé... Usar superfuerza... Esto parece una tarea para el japonés... Vale... Entonces... Ninguna de estas estatuas... Parece nada... Tenemos a este justo debajo, pero... Una hoguera... Podría tirar un explosivo ahí... Para eliminar al guardia... Vale... Imagino que entonces lo que vamos a tener que hacer es... Ir más adelante y luego volver atrás... Y probablemente... Luego... Lo que está protegiendo el otro guardia... Sea lo que podemos usar para romper esto... Y ya está... ¿Vas a usar explosivos ahí? Puedo usar los huecos como puntos de apoyo... Sí, sí... Vamos a usar explosivos y no se va a mover nadie en absoluto... Parece que me va pisando... Paquetes de patatas fritas... ¡Ajá! ¡Explosivos! Una bombona de oxígeno... ¡Qué casualidad! Podría ser no sutil... Me la llevaré... ¿Cómo reciclan, eh? O sea, este... Me hace gracia porque... Están bien a reciclar los pudres... No dejamos de encontrar las mismas cosas todo el rato... El mismo set de objetos... Pero es como... No, a ver... Es lo que te encontrarías aquí... Obviamente no vas a encontrarte... Sabes... Cosas muy raras... En... En una montaña... Vale, pero me hace gracia porque es... No sé cuántas bombonas de oxígeno hemos... Bueno, dos... Vale, pero... No, no, es injustificado está... Pero que me hace gracia porque este pudre ya lo hemos hecho... Solo digo eso... Es gracioso porque... También podíamos tirarle... O sea, en lugar de provocar una explosión... Podríamos tirárselo a la cabeza... Y el resultado sería el mismo, pero... Más silencioso... O sea, una explosión bastante floja... Vale, entonces ahora con Julia... Podemos venir por aquí... Y estamos detrás de este... El ejército tiene tiendas de campaña... ¡Hora de practicar con el cuchillo! Tiendas de campaña... ¡Qué asco! Tengo que matarlos a todos... No hace falta que sea de nitro... Si te tiro desde... 10 metros de altura a una piedra... ¿Sabes? También te mato... Y un bidón que pesa... 5 kilos... No, yo lo decía por la cantidad de sonido... Vaya, esta cosa pesa... Será una molestia, pero mejor me lo llevo... Martillo... Bueno, ya tenemos... Tenemos la solución para... Tenemos la solución para el... Para derribarles a los otros... Eso encima... Deben haber dejado este botiquín... Para una persona... No, porque no tenemos a nadie herido... Porque somos demasiado buenos... No sé ni cuándo podrían habernos herido... ¿Es lo que podemos usar? No... Eso es... No, pero a ver... O sea... Es que es como... Necesitamos una explosión porque es un soldado... Es como... No sé... No, no... No es... No es inmune el señor, eh... Que pues... Los soldados... Que... Asediaban castillos... Les tiraban piedras y se morían también... ¿Sabes? Y van... Cascos de metal y todo eso... No sé... ¿Me dejas ese martillo? Y una piedra agretada que podría partir con él... Claro... Era demasiado pesado para mí... Por suerte... Kato puede escalar... Con ello... O sea, es una piedra más grande... O sea, es una piedra más grande... Le hemos quitado un kill a Julia... Es lo que he visto yo... Y ahora vamos a quitarle dos kills más... Kato tiene las manos manchadísimas de sangre... De un golpe, además... Mola porque han caído... No sé si os habéis fijado... Han caído las piedras... Pero seguía el puente puesto... Y luego han cambiado el modelo... Con el cambio de cámara... Vale... Entonces yo creo que ya... ¿No? Que podemos seguir... Correteando hasta allí... Si no tenemos un botiquín... Podemos... Vamos a arriesgar... ¿Qué es esto? Aquí es donde ha caído... El oxígeno... Y ahora necesitaremos a López... Para mover las piedras gigantes... De dos toneladas... Hay un montón de escombros... No podemos pasar... Bueno... Tampoco has intentado pasar... Con muchas ganas... Porque por ahí... Creo que podría pasar hasta yo... Y yo no soy de la CIA... Pero creo que... Si tuviera ganas de pasar... Podría pasar... Lleva tacones... No... No... Lleva botas... Bueno... Tiene un poco de tacón... Sí... Bueno... Para nieve... A ver... Estas piedras nos impiden llegar a la aldea... No veo forma de... ¿Qué? ¿Cómo que no veis forma de moverlo? No, bueno... Necesitan guantes de escalada... Para escalar una piedra... Uy... No... A ver... A ver... Cato... ¿Qué opinas de este otro lado? Imposible... Las rocas nos ayudaron con esos guardias... Pero ahora... Porque en el camino... Ya... ¡Qué ironía! Perdón... A ver... Steve... Danos tu visión de... Ingeniero... Pero no tenemos bombas... Pero sí... Seguro que la solucionan con una bomba... Vamos a ver... Steve... Estas rocas están bloqueando el camino... Y es la única salida... Mis herramientas no pintan nada aquí... Necesitamos fuerza... Nada de técnica... Fuerza... Solo fuerza... ¿Eh? Ya no hay guardias por ahí... Pero ¿Cómo vamos a pasar? Tendremos que abrirnos camino... Por nuestra cuenta... Ajá... No querrá el juego... Que le dé el martillo a... A López... Voy a tener que traerle el martillo... Sí... O sea... Es lo único que se me ocurre... Porque no parece que haya más cosas por el camino... Ni siquiera picándola... Pulverizándola con un martillo... Bueno... Podemos usar los poderes psíquicos de Pachamama... Sería guay que tuviera... O sea... Al menos sería... Sería un motivo por el cual es tan importante... Pero... Desplotan todas las piedras... Se han gran un poco la nariz... Lo siento... Me he esforzado demasiado... Tranquila Pachamama... Tranquila... Solo tenemos que acercarte hasta el dictador... Porque una vez lo matemos... Seguro que... A ver... Oye... ¿Te importa dejarme usar el martillo un rato? Es más poderoso... En mis manos que en las tuyas... Sí... Claro... Toma... Cógelo... Se coge el martillo... Los escombros no parecen muy fuertes... Deberéis ser capaces de romperlos... ¡Oye! ¡Lo has empujado! ¡Lo has empujado! ¡Para eso no necesitabas un martillo! ¡Me jodas! ¡No ha roto nada! ¡No ha roto nada! ¡Uf! Ahora podemos cruzar los escombros... Por fin puedo llegar a la aldea de los guerrilleros... ¿Cruzar los escombros? ¡Sí! Buenas, este arcadete... Si los puedes decir que es bien, eso es... En tiempos más sencillos... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!